El otro día, estaba jugando con el autotune, cuando golpeé la mesa y sonó así. Y entonces me di cuenta, de que yo podría ser un gran batería, y por eso tomé un lapicero e hice así. Y tomé unas tijeras e hice así, y con un vaso hice así. Y así quedó la mejor canción, la mejor canción, porque tiene percusión, la mejor canción, porque mola mogollón.